Son niños. Y me centro, estaba, estoy escribiendo un libro que se llama Los niños perdidos de mamá, donde me centro en la violencia infantil, que a veces es sutil y que no nos damos cuenta, pero que el niño la sufre como una violencia que luego lo marca para su vida de adulto. Y entonces hablamos de la violencia contra la mujer, de la violencia, pero también es importante ver la violencia, ya que viven los niños de cállate, no toques esto, que no se toma a veces muy en cuenta y yo trato de, mis cuentos van por ahí. Cuentos fundamentalmente, pero también tienes una novela, un proyecto. Ah, sí, una novela, con la que gané la beca del HS, la beca Frónesis, que es más bien realidad ficcionada, más bien una autobiografía podría ser, pero con mucha ficción. Ahí está Margarita, este personaje. Sí, el personaje se llama Margarita Blanco y yo me llamo Ketty Margarita Blanco, así que la coincidencia no es por gusto. ¿Proyectos en los que están trabajando ahora mismo los dos, Eric, Ketty? Bueno, estoy tratando de terminar la tercera entrega de Guerra de Dragones, una trilogía que, bueno, tenías ahí la cubierta de la primera entrega. La segunda salió hace poco también por gente nueva, ambos en la colección Amber, una colección que apoya mucho lo que es el género fantástico, el policiaco, el terror. Y, bueno, estoy tratando de terminar ahora ya la tercera parte para presentarla y que salga posiblemente de aquí a un par de años, tal vez. Hace poco salió un título doble, con autoría mía junto con Jesús Minsal, por un lado y por la otra cara, autoría del JOS, dos novelas. La del JOS se llama Reto Prehistórico y la de Nosotros, Entre Clones Anderjuego. Ambas de ciencia ficción, se pueden embarcar ambas de ciencia ficción, aunque no exactamente la ciencia ficción clásica a la que estamos acostumbrados, tienen un paraban un poco más amplio para llegar al público. Y este título doble se puede encontrar en la librería de la editorial Gente Nueva, es donde sé que está seguro en estos momentos, que se encuentra en calle 2, entre 3 y 5 en El Vedado. ¿Qué es en tu caso? ¿Proyectos en los que estás trabajando, escribiendo? Sí, hace poco fui a unos festivales fuera de Cuba, es decir, en Ecuador, en Colombia, y para eso autoedité una plaqueta de poesía para compartir allá. Y justo algunos editores me lo pidieron, entonces estoy ampliando ese proyecto, que era una plaqueta para llevarlo al libro y entregarlo a una editorial en Chile. Y por acá las becas de creación, fronesis de novela, las estoy terminando porque es un compromiso para entregarla también a una editorial y un libro infantil que terminé, que se llama Caído del Cielo, que tal vez se publique por ediciones La Luz. Perfecto. Ustedes se quedan con nosotros un rato más en la música, vamos a escuchar a Sori con Pablo Milanés, Adagio de un Fauno, y luego conversamos del hábito de lectura, de lo que ustedes perciben, que las personas puedan querer leer de cualquier edad, a buena hora.